Enhorabuena Jesús. Muchas gracias. Bueno, por el triunfo y por el gol, que sé que te hacía falta y que lo estabas buscándole. Claro, lo más importante está claro que es la victoria, pero siempre ayudar al equipo con un gol y más para la gente que jugamos arriba y buscamos muchas veces eso, pues si nos viene es un placer y una alegría inmensa. Si no recuerdo, bueno, ha sido un centro de Alex al punto de penalti, te la deja de escuela Mario. Pues yo creo que Mario la roza o no la llega a tocar, pero yo creo que viene directamente de Alex, que ya le habíamos hablado, que yo siempre tengo que entrar ahí, que lo hablo muchas veces con él y hoy se ha dado y por eso estábamos los dos súper contentos de cómo ha salido el gol. Nos has puesto el corazón en un puño, yo imagino que también te ha pasado a ti de ver que primero la tocaba el portero y has tenido que luchar. A mí me parece que ese gol es el fiel reflejo de lo que ha hecho el equipo a lo largo de los noventa y tantos minutos del partido, es decir, el tesón y las ganas de ganar. Efectivamente, al final es un gol que es de insistir, de persistir, de aunque no la metas a la primera o no consigas lo que quieras a la primera, hay que seguir intentándolo y al final pues llega. Por fin, hasta era el minuto 16, todavía quedaba un mundo por jugar. ¿Dónde ha estado la clave para que mantengamos esa portería cero y logremos los tres puntos? Pues la clave ha estado en que todo el equipo ha trabajado atrás, todo el equipo ha luchado desde los delanteros hasta atrás, que hemos hecho yo creo un partido muy bueno defensivamente y al final es así, tú tienes que aprovechar las que tienes y después trabajar, como hemos trabajado durante todo el año, que yo creo que es el fruto de estar donde estamos y esa es la clave, la portería cero y seguir así. Jesús, ¿qué significa esta victoria? Faltan ocho partidos para terminar la competición. ¿Qué significa esta victoria después de que mantengamos la diferencia, la ventaja, con respecto al Castellón, que ha ganado muy extremis y al resto de perseguidores prácticamente le saquemos unos puntos? ¿Qué significa esto? Pues para mí tiene un significado muy importante porque llevábamos tres partidos en los que no habíamos conseguido la victoria, veníamos de dos empates, una derrota, que puede hacer ver que podríamos dudar de lo que estamos haciendo, pero yo creo que el equipo ha sabido mantener esa calma, el seguir luchando y cómo lo hemos estado haciendo durante todas el año y no ponernos nerviosos y esta victoria es muy importante para el equipo para los últimos ocho partidos que quedan. Sí, porque el Deportivo hoy ha jugado con 4.018 jugadores, los 16 que habéis estado en el terreno de juego y los 4.002 de la grada. Sí, eso ha sido increíble a mí, estos ambientes de fútbol, que la gente esté con la ilusión que se nota, que se ve en el terreno de juego, que se ve aquí en Esla y eso nos hace a nosotros muy felices y nos da un empujón, un plus, que al final se ve los resultados porque en casa somos muy fuertes. A Morivieta. A Morivieta, pues vamos a por ello, va a ser un partido muy complicado, pero bueno, vamos a disfrutar ahora mismo de la victoria y durante la semana ya trabajaremos para estar lo mejor posible y llegar en el mejor momento y llevarnos los tres puntos de allí. Enhorabuena. Muchas gracias. A ti. A. Gracias.